Como te lo explico, que yo solo quiero José Michelito, con to' mi corito No dejamos ni que se nos pegue un mosquito, bolsita pa' todos esos hocicos Si eres negro tírate el pasito, los problemas yo nunca los he visto Como te lo explico, que yo solo quiero José Michelito, con to' mi corito No dejamos ni que se nos pegue un mosquito, bolsita pa' todos esos hocicos Si eres negro tírate el pasito, los problemas yo nunca los he visto Como te lo explico, que estoy en la calle llenando el macuto No te pongas bruto, que ando de negro pa' hacerte tu luto Fácil te ejecuto, si habla dinero me vuelvo astuto Tres patas pa'l canuto, que los monos están pasando a cada minuto Está caliente la calle, pa' tus tigres, mejor que ensayes Si eres mío no falles, la actriz yo la conozco, no hay que dar detalle Sigo con los gretas y purina, tú no sabes lo que mi mente maquina Pa' que tú empezaste si nunca terminas, joseando las vacas, esa es la rutina Mejor que te calles, si no quieres que tú caraguayes Si te pico no hay que dar detalle, por el bajo de la miel puede que te hallen Di que están ubicando, que se tiren lo estamos esperando Las vacas nos siguen llegando con to' sus mujeres, nos estamos vaciando la base con entera Piensan que no y se la pongo cualquiera, es como digan no como tú quieras No hacemos coro con gente ratrera, cargo el chipero Ready pa' lo que no quiero, si obrego contigo te acuesto primero Si llegan los negros cayó el aguacero Pisaste una mina, viste uno mi negro, cuidado si te orina Entré entre la esquina, pa' todos estos tecatos tenemos morfina Te frenamos en el sitio, estos pussy buscando mis ripios Hazarando con cuentas falsas, ya en persona nos mandan a juicio Como te lo explico, que yo solo quiero José Michelito, con to' mi corito No dejamos ni que se nos pegue un moquito, bolsita pa' todos esos hocicos Si eres negro tírate el pasito, los problemas yo nunca lo he visto Como te lo explico, que yo solo quiero José Michelito, con to' mi corito No dejamos ni que se nos pegue un moquito, bolsita pa' todos esos hocicos Si eres negro tírate el pasito, los problemas yo nunca lo he visto Lo voy a hacer Gracias.